Polideportivo Llegamos al momento de entrar al mundo polideportivo, lo último y lo más impactante de las disciplinas que tanto te apasiona. Amigos del deporte, arrancamos con un logro gigante para nuestro país. Nuestro badminton para olímpico brilló en tierras brasileñas, adjudicándose 11 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 6 de bronce. Juliana Poveda, en la categoría SS6 talla baja, se bañó de dorado con el primer lugar, venciendo al estadounidense Catherine Vallee por 2-0. Una increíble Jenny Bentoncilla se coronó en dos ocasiones en la modalidad SL4 y en doble con la compañía de Mary Margaret de Escocia. La excelente competición de nuestros compatriotas se completa con los bronces conseguidos por Pedro Pablo de Vinatea, Jesús Salva y Rubí Fernández. Estupendo nivel Paleta Frontón, orgullo nacional, arrasó en el segundo torneo panamericano. Un inspirado, Kevin Martínez venció a 3-0 categóricamente a Costa Rica y Uruguay. Joao Velásquez demostró todo su potencial derrotando a Cuba y la selección charrúa. En la rama femenina, no se quedó atrás. Éxito rotundo con Claudia Suárez y Carla Rodríguez. El nivel superlativo se reflejó hasta en dobles. Leonardo Benique y Bruno Semino se impusieron 2-0 a Brasil y Venezuela. Carlos Fajardo y René Escapa pusieron autoridad con el mismo marcador ante los uruguayos Rodrigo de Luca y Federico Hernández. Ahora viajamos hasta España. El nombre del Perú retumba hasta esos lares. El torneo de ajedrez. Vila de Mislata en esa comunidad valenciana. Hugo Peña Morales alzó en los más altos nuestro país como campeón absoluto. Este campeonato es considerado como uno de los más prestigiosos de la región. Arrancamos hacia la pasión de los fierros. La Fórmula 1 está convalesciente tras el anuncio de retiro del piloto español Fernando Alonso. Trajo consigo una inmensa repercusión. Aprovechando los últimos meses de carrera de esta legendaria trayectoria les dejamos con sus 3 momentos más épicos. Abróchense los cinturones que empiece la emoción. Japón 2005 Una curva complicadísima decidió su batalla frente Michel Schumacher. La 130R es un viraje mortal para las aspiraciones de todo piloto. Esta delicada situación fue superada de manera espléndida por Alonso. Hungría 2006 Un año después el rey asturiano volvía a ser el número uno. En un terreno lluvioso contra el mismo rival el Kaiser Schumacher. En una victoria digna de una pelea de boxeo las embestidas entre dos pilotos sacó a relucir el espíritu combativo del español sacándole ventaja al alemán con una magistral maniobra. Cuando vio la maniobra al final de la carrera confesó que había arriesgado demasiado. Hoy todavía sigue pensando que es el mejor adelantamiento que ha hecho en toda su carrera deportiva. Pero no solo fue... Valencia 2012 288 kilómetros por hora en una recta llena de adrenalina al mando de su Ferrari Alonso le ganó la pulsada a Weber. En las graderías la emoción era impactante. El español lo recuerda como una de sus victorias más celebradas. La Fórmula 1 es emoción pura y la despedida de una verdadera leyenda será una pena para los que amamos este deporte. Quedan algunos meses para seguir delitándonos con sus espectaculares maniobras antes que el 25 de noviembre en Abu Dhabi sea el adiós definitivo. Ahora vamos con la Copa Panamericana de Volley Sub-23 de 4 al 19 de agosto en el Coliseo Lolo Fernández de Cañete. Vibraremos apoyando a nuestras representantes Yamara Almeida Cristina Cuba Yujami Mosquera Brenda Lobatón Mari Carmen Guerrero Flavia Montez Isabela Sánchez Kiara Montez Daniela Muñoz Diana de la Peña Tyson McLeod y Esmeralda Sánchez son las elegidas por Carlos Aparicio técnico de la bicolor. No se pierda la próxima semana todos los pormenores de ese torneo sudamericano y todas las novedades del ambiente polideportivo. Hasta la próxima.